¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Te aseguro que la mayor parte de los problemas que se tienen en un matrimonio comienzan y terminan en la alcoba. No, 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 no. Primero se te caen las chichas, luego las malas. Oye, ¿no te estarán haciendo brujería? ¿De qué húl? Debe dejar este caso en manos de profesión. ¡No, no, no! ¡Solamente falta que... ¡No, no, 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 no! Quiero presentaros a Avioneta y Espejera. Va a trabajar directamente contigo, Ricardo. Créemelo, la monogamia es el peor enemigo del deseo. Eres casado, ¿verdad? Si tú no tienes oxígeno, ¿qué te pasa? Ah, bueno, es exactamente lo mismo que le pasa a tu chostomito, se ahoga. Me voy a invitar a mi casa. Ojos que no vean, corazón, qué paciente. La vida es maravillosa. Aún sin sexo. Aún sin sexo.